Él puede comprarlo todo. A mí me gusta coleccionar aviones y de los rubénos. Su poder no tiene límites. Nadie ha volado tan alto. El mundo presenta la historia del hombre que arrodilló al gobierno americano-mexicano. Rafael Amaya es el señor de los cielos, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, en teléfono. El mundo presenta la historia del hombre que arrodilló al gobierno americano-mexicano. El mundo presenta la historia del hombre que arrodilló al gobierno americano-mexicano. El mundo presenta la historia del hombre que arrodilló al gobierno americano. Ese es el hombre que arrodilló al hombre que arrodilló al hombre que arrodilló al gobierno americano. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.